Cuando ellos regresaban de felices vacaciones siguieron el camino del cielo Nos damos cuenta que quizás es innecesaria el haber introducido esta vuelta en esta carretera Hubiera sido pasando directamente pero a su vez también estas casas que están aquí no existirían Hola amigazos sean todos bienvenidos a un nuevo videazo de Jotita.3 En esta oportunidad me encuentro en la ciudad de Concepción La octava región del Bío Bío ubicada en Chile Y exactamente me encuentro en una carretera Se logra apreciar una curva la que la transforma también en un lugar bastante peligroso Y que incluso ha dejado dos grandes marcas La primera con una triste y lamentable tragedia Mientras que la segunda con un hecho inexplicable y también raro Pero que podrán conocer en este video Así que vamos con esto amigos Históricamente amigos este ha sido el camino que conecta Concepción con Chillán Pasando por el Maule y llegando a la parte central de Chile Y en donde comenzaremos este recorrido para llegar a estos dos puntos específicos Después de esa curva comienzan estas grandes historias Nos damos cuenta también que hay árboles bastante verdes, muy floridos Y es que consideremos que estamos en el sur de Chile Y la mayoría del año esto es así, algo realmente hermoso Pero considerando el peligro que tiene esta carretera En dirección hacia Chillán también pasa por una comuna que se denomina Florida Donde ocurrió una terrible tragedia La que hoy se encuentra simbolizada por un Cristo que está en una curva Donde justamente ocurrió este suceso Y es que amigos al ver estas señaléticas que nos indican y muchas veces nos salvan Durante la noche en donde hay menos visibilidad que viene precisamente una curva Y como ven aquí a este costado va así y después ya va hacia la izquierda Algo muy peligroso al venir a una gran velocidad Definitivamente para allá desaparece el camino Para este otro costado viene una curva de allá donde viene Sautito Para acá otra curva Y precisamente en este punto es en donde está este Cristo Estampado en esta esquina Muchas personas han podido llegar Y que incluso han solicitado alguna petición Y esta se ha cumplido de alguna manera Algunas personas le han dado diversos nombres a este Cristo Pero es más conocido como el Cristo que se encuentra camino a Florida Pero el que guarda una historia con mucho dolor Puesto que en el año 1954 Trece niñas pierden la vida producto de un accidente Ellas venían de un campamento Iban en dirección a Lota Ellos venían en un camión en los que era conocido antes como Con Barrera Muchos se pueden afirmar Y antiguamente si era permitido que muchas personas fueran trasladadas así Pero al momento de dar la curva Una de estas puertas se abrió Haciendo caer al vacío a todas estas pequeñas niñas Ocurriendo este terrible hecho a las 4 y media de la tarde más o menos Para recordar esa triste tragedia Trajeron a este Cristo El que fue incluso el primero de la zona Y el que se encuentra precisamente en esta curva Que se denomina Picharruca Y que hoy en día es una marca en este punto Tanto con esa tragedia Como también con el respeto para todas aquellas familias Quienes lamentablemente dejaron su dolor en este punto Lo tienen bastante bonito Tienen algunos floreritos Flores, algunas artificiales Algunos dibujitos Incluso ahí hay una señalética de gracias señor Cada cuadrito Con el gracias por cualquier favor recibido Lugar para colocar las velas Flores que han traído Muchos gracias por favores concedidos Que de verdad son demasiados Incluso hasta roquitas dejan por ahí arriba Y ahí miren amigos Hay como un pedacito nomás de una virgen Quizás antiguamente fue importante O está desde el comienzo Y aún la han dejado ahí Para que permanezca en este lugar Bastantes rosarios Y que incluso este Cristo en sus manos Tiene algunos colgando Seguimos teniendo muchas más flores Algunos arbolitos que ya están permanentes aquí Porque están como enterrados Algunos sombreros del recuerdo Muchas plaquitas a todo color Muy identificadas Todo expresando el gran agradecimiento Que pudo cambiar quizás alguna vida De alguna persona que llegó hasta este punto Para solicitar ese favor Y como se da en muchas partes de Chile En los lugares en donde se coloca alguna imagen Que hace sentir que es algo santo Es en donde comienzan a venir personas Y a solicitar Y lo comienzan a transformar En un lugar de milagros O en un lugar hasta especial Que incluso llega a apartarse de lo terrenal Y es por ese motivo Que muchas personas han llegado hasta este lugar Solicitando algún favor Y posteriormente volviendo Para agradecer por él Y amigos aquí Como les expliqué anteriormente Esta placa lo aclara Y ahí dice Yo soy el camino La verdad y la vida Eso se debe referir A esta misma estatua De Jesús Pero más abajo Habla directamente de esta tragedia Campamento de vacaciones San Matías Parroquia de Lota Alto Que incluso ahí dice Desde este punto El 27 de febrero de 1954 Cuando ellos regresaban De felices vacaciones Siguieron el camino del cielo Recordemos que este camión Venía en dirección a Lota Eso quiere decir Que venía desde ese punto Y al momento de pasar por aquí Las puertas de este camión de atrás Las barreras se abrieron En donde todos los niños Que estaban apoyados Pasaron de alguna manera A una quebrada Quizás antiguamente Esta parte no existía O quizás el camino Llegaba un poco más allá Y ellos cayeron Bueno nos podemos imaginar Muchas cosas O quizás ha sufrido Muchos cambios Pero en definitiva En este punto Es en donde se marcó Toda esta terrible historia Muchas veces quizás Vemos alguna estatua Y vemos que han venido A dejar gracias por favores concedidos Y lo podemos asociar Quizás a que si ocurrió Algún accidente Alguna tragedia O que simplemente Es un recuerdo De un lugar En donde ocurrió Algo especial Pero ahora que conocemos La historia Nos da a entender El dolor que marcó Esta curva Y lo que significa Hoy en día Y es así Como también continuaremos Camino hacia Florida Para poder llegar A este otro lugar El que ya no trata De una tragedia Sino que trata De algo un poco inexplicable Pero que de alguna manera Ha transformado En especial ese punto Y así como se pudieron Dar cuenta La cantidad de curvas Que tiene esta carretera Y es que cuenta la historia Que antiguamente Los buses Que trasladaban a la gente Tenían que pasarle bolsitas Puesto que provocaban Náuseas Y hasta ganas de vomitar El traslado Hacia Chillán Era un reto Bastante complicado Pero justamente En una localidad Llamada Florida Existe una curva Muy particular Y muy extraña La que hoy en día Se denomina Como la curva Del ingeniero Mientras que por aquí Vemos que Continúa el camino Hacia abajo Para poder Comenzar a tomar Esa curva gigantesca Pero si vemos Hasta este otro costado Vemos que el camino Continúa en línea recta Transformando esa curva Como innecesaria Nacen algunos relatos Tanto históricos Como también Una leyenda Que explica El motivo Por el cual Se confeccionó Esta curva Se puede ver Como algo normal Pero al momento De verla Desde los aires Nos damos cuenta Que quizás Es innecesaria El haber introducido Esta vuelta En esta carretera Puesto que Ese camino Que está allá Hubiera sido Pasando Directamente Pero a su vez También Estas casas Que están aquí No existirían A lo largo del tiempo Se ha intentado Buscar alguna explicación A esta situación Muchos dicen Que fue algún error De cálculo Del mismo ingeniero Que trabajó En este camino En donde otros También justifican Diciendo que los autos Antiguamente Tenían menor fuerza Como se trata De una subida Desde la parte de arriba Quedaba muy pronunciada Para los vehículos Que venían En dirección Hacia Concepción Pero a raíz De todo esto También nace Una leyenda Muy conocida En este sector Las que les contaré A continuación Se cuenta Que al momento De crear Esta carretera El ingeniero Vino junto A todos Sus trabajadores Y justamente En uno de estos Terrenos Había una casa En donde vivía Un matrimonio De abuelitos Y ellos Muy amablemente Atendían A todos los trabajadores Incluyendo A este ingeniero Pero todo cambió Cuando apareció La nieta De este matrimonio De abuelitos Quien tuvo Un flechazo Directamente Con el ingeniero Un amor tan verdadero Y tan apasionado El que se fue dando A medida transcurría El tiempo Pero este ingeniero Tenía que seguir Con su trabajo En donde venía Construyendo Esta carretera Desde Concepción Pero en el minuto En que ve Que va a pasar Justamente Por este terreno Mira a su plano Y dice No puede ser Esta carretera Va a pasar Justamente Por el medio Y voy a tener Que dividir Todo este terreno De estos abuelos Y de mi amada Algo tengo que hacer Como voy a destrozarle Su hogar En una tarde Se junta con su enamorada Y le trata de explicar Diciendo Lamentablemente Mi trabajo Pasa por tu terreno Y tendrá que dividirlo O hasta quizás Destruirlo Para poder continuar Con esta carretera Ella muy triste Trato de conversar Con sus abuelos Para buscar una solución Y no encontraban nada El muy lamentable Puesto que los planos Estaban hechos Estaban aprobados Por todos lados Si no podían sufrir Alguna modificación Se las trató de ingeniar Y dijo Yo por amor Tengo que hacer algo Así que no se le ocurrió Nada mejor Que gastar Un poquito más de dinero Y realizar Esta curva La que bordeaba Todo el terreno De estos abuelos Y de su amada Para así Que ellos no salieran Afectados Y es así En donde finalmente Se crea esta curva Que para muchos Hoy en día No tiene sentido Pero si nos vamos A la leyenda Fue una curva Construida Por amor Aquí tenemos Un paradero Que se encuentra Justamente En la parte Más alta De esta curva La que es testigo Hoy en día De ver Como los vehículos Realizan Este caminito Para poder llegar A Florida Pero también A ese otro costado Tenemos algunos árboles Los que quizás Son de aquella época Y que tienen El recuerdo De que lo que pasó Exactamente En este punto Si se tratará De alguna leyenda O si quizás Era efectivo De que por motivos De que los autos Antiguamente No tenían La suficiente fuerza Para subir Y amigos Una curva Con alguna respuesta Lógica quizás O basado En una leyenda Pero déjeme decirle Que ese escrito Tomó tanta fuerza Que incluso En el año 2022 Salió un libro Que se denomina La curva del ingeniero Y está basada Precisamente En esta zona Algo que le da Más crédito aún Para poder pensar Cómo ocurrió Esto exactamente Algo que llama La atención Amigos En este punto Es que esta curva Del ingeniero Marca que es Un poco más allá Donde se encuentra Este paradero Pero se puede ver Otro camino Que incluso Se ve bastante antiguo Y que también Puede ser De aquella época Y que también Se ve como en curva Y como si antiguamente Existiera Quizás Este era el original Que existía antiguamente Pero en definitiva Sabemos de esta leyenda Y también sabemos Que esta curva Se encuentra Precisamente En este punto Y es así amigos Como llegamos Al final de este video Recordando tanto Esa tragedia Que quedó marcada En una curva Unos kilómetros Más abajo Mientras que otra curva Que también Marcó este punto Denominada La curva del ingeniero Así que Espero le haya gustado Este video Cualquier comentario Pueden hacerlo abajo Cualquier información Bienvenido sea Y como les digo siempre Que tengan una buena semana Y nos estamos viendo El próximo fin de semana Con un video nuevo Cuídense mucho Que estén bien Y su like Su suscripción En caso no lo haya hecho Porque me ayuda muchísimo Y eso amigasos Cuídense Chao chao Que estén bien